Un nuevo día, un nuevo video, un nuevo reto de la tinta Saludos que hay chulas y chulos de YouTube Pensaban que no iba a decir eso Sean todos bienvenidos a otro día más de reto de la tinta Mi nombre es Tico Tauzan, a mi me encanta de igual Pero antes de eso, esta parte si necesito que ahora la digamos a coro ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es un excelente día para creer Bueno y prácticamente el día de hoy continuamos una vez más Si señoras y señores, esto es hasta el 31 de octubre Con lo que sería el reto de la tinta utilizando solamente los Sharpies Y el día de hoy voy a estar haciendo un licuado, una fusión Pero me dijeron Tico, las chicas ¿qué pasa? No, tú no haces licuado con las féminas Todo lo que veo son varones, 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 varones Tienes razón Así que el día de hoy voy a estar haciendo un licuado de dos chicas ¿Y cuáles dos chicas? Pues mira voy a estar licuando Bueno y ha llegado la hora de sacarle punta a nuestro lápiz Para comenzar lo que sería nuestro licuado del día de hoy En este caso voy a estar licuando a dos féminas, a dos chicas, a dos mujeres Que tienen mucha maldad Una de ellas sería Úrsula Sí, Úrsula Y la otra sería Maléfica Pero la Maléfica que voy a utilizar es el diseño de la Maléfica animada De las películas Disney No de la película de Angelina Jolie Ni nada de eso Estoy utilizando muñequitos con muñequitos Para que así peguen un brinquecito Bueno y ya falta poquito para terminar Concluir con lo que sería Bueno, poquito más Estamos a mitad de cambio Quiero sacarle un ratito para agradecer a todas esas personas Que vienen fielmente todos los días A verles así peguen estos videos que estoy haciendo durante el mes de la tinta Así que para todos ustedes Gracias Sin más Vamos a continuar con el dibujo A ver cómo le aplico las tintas Bueno y en esta parte Un brinquecito Espérate Está bien bueno Bueno Luego que se sacan así peguen toda la boca Pues vamos a comenzar con la parte del reto Que es donde sacamos el En este caso En mi caso Todavía tengo cereal En este caso saco así peguen lo que serían los Sharpie Y comienzo pues a darle lo que sería la tinta a este reto Básicamente pues aquí voy a estar utilizando más que todo Lo que sería el marcador más grueso Eso porque básicamente todo el dibujo sería con el color oscuro Color negro que es el que estoy utilizando Y luego Con el delineador así peguen blanco El white, gel, roll Toda esa jeringosa que se llama ese bolígrafo Pues entonces le voy a dar así peguen los detallitos Pero hasta ahora Yo encuentro que quedó bastante chulo 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 Este licuado Yo no sé ¿Cuál sería el nombre que ustedes le pondrían a este licuado? Coméntame aquí abajo ¿Cuál es el nombre del licuado del día de hoy que ustedes le pondrían? Y si les gustó O no les gustó Y si tienen así peguen comentarios sobre futuros licuados Déjamelos aquí abajo Bueno y así fue como quedó mi dibujo Mira pa 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 Miren a ver Mira para allá Mira Aquí tenemos así pues a dos chicas que son malvadas Tenemos así pues a Maléfica Y a Úrsula Varios rasgos de Úrsula Lo que sería la boca La parte de abajo Como ustedes saben pues Como les dije en los comentarios pues decidí hacer lo que sería Maléfica Pero la versión de Disney animada y todas esas cosas Para que hiciera así pues una mezcla con la Úrsula también Así que no me fui por lo de las películas Pero vamos a pedirle a la producción que nos dé una Mira contigo era que quería hablar Mañana seguí tus consejos Estoy aprendiendo a dibujar Brutal Mañana Mañana ven El dibujo de mañana Estoy casi seguro que va a quedar súper brutal Yo no En serio De verdad que sí Claro que sí Pero vamos a pedirle a la producción que nos dé 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 la producción que nos dé